ok amigos estamos aquí revisando esta máquina condensadora de que nos dice el cliente que dura un rato prendido y se bota el breaker es una máquina condensadora de la marca Eikon esta es la etiqueta como vemos aquí 4 toneladas con refrigerante R22 que más podemos ver el consumo de amperio ya corriendo es 23 que debe ser lo normal necesita un breaker de 45 es lo que nos está diciendo vamos a ver lo primero que como pueden observar la máquina pues ya se ve un poco deteriorada tiene un breaker de 30 amperios pero el consumo dice que es 23 que debe ser cuando está corriendo lo que vemos aquí es vamos a medir el amperaje y da 24 está por arriba de lo normal si ve si está fresco el aire de aquí está caliente caliente no normal lo debe de echar caliente cuando está trabajando normal pero no exagerado vamos a ver si alcanzan a ver esto ya se está descomponiendo miren como está aquí tapado este es el problema a la hora de colocar esto de la secadora siempre me encuentro con este mismo problema recuerden de que el abanico lo está jalando el está jalando el aire por aquí y lo saca por aquí cuando prenden la secadora todo lo de la secadora la pelusa el aire caliente se lo jala por aquí miren como está esto cuando va a respirar ahí ahorita le vamos a poner los manómetros para ver si lavándolo ya queda quédense conmigo para seguir viendo de estos problemas si usted este ahí en su casa tiene su aire acondicionado central no está de más darle mantenimiento usted no necesita contratar un un técnico de aire acondicionado solamente usted con una manguera y agua lo apaga y le empieza a echar agua no necesita líquido eso es para prevenir futuras fallas miren aquí la etiqueta nos dice de que la alta debe consumir 350 350 y la de baja 300 aquí aquí tenemos 319 de alta está demasiado alto y aquí el consumo es demasiado porque se está forzando y van a ver cuando lo lavemos esto va a disminuir quédense conmigo algo más que me decían de que el motor se calentaba y dejaba de funcionar ahí escuchamos el compresor y vamos a ver cuando está consumiendo se paró ya el el abanico vamos a ver si ya después ahorita que lo lavemos vuelve a funcionar ok amigos aquí ya terminamos de lavarlo está bastante sucio checamos el capacitor este nos marca bien nomás que decidimos ponerle otro para asegurarnos mejor si porque aún el motor sigue sin dar vuelta vamos a echarle el brake para que vean como ven el sigue sin dar vuelta así que hay que cambiar el motor amigos ok amigos ya le hemos puesto aquí el nuevo motor así que hay que cambiar el motor amigos motor de un cuarto vamos a prenderlo vamos a ver cuánto marca el arrancado está consumiendo 21 20 y va para abajo vamos a ver vamos a ver hasta cuánto se queda y vamos a esperar que se estabilice la presión ok amigos aquí ya ha quedado bien si se recuerdan antes estaba en 300 y marcaba 24 ahora ahí está está bien, está fresco vamos a ir a checar a ver cuánto está saliendo ahí adentro es lo último y ya cerramos aquí y está cerrado todo vamos a revisar con la cámara ya no ya no ya no Gracias.